Ese trámite, si vos querés ir pelear por esa naturalización, si no estoy mal, no fue todo color de rosa en tu caso y te tocó también ir a la justicia. Contame un poquito cómo ves esto. No, lo mío sí. Yo reconozco que estaba mal hecho lo mío cuando me lo hicieron porque yo no soy nacido en el país y lo mío estaba como nacido. Yo soy de madre, de padre, como quieras llamarlo, de boliviano, ¿no? Entonces yo no estaba... Habían hecho mal mi trámite. Es una... Tengo anécdota de eso que hoy me da... Me río hoy, pero en ese momento estaba jodido porque uno va encontrando abogados y firmaban tus documentos. En esa época era un quilombo, ¿no? Imagínate. Es anécdota para contarla en una noche tremenda. Después yo tuve que ir a la justicia para anular mi documento. Tuve que ir a la justicia para anular mi documento y hacer el otro trámite de vuelta porque primero estaba... Estaba hecho por favores, con eso te digo todo. No, me lo hizo un amigo que en paz descanse esa época y un día me invitan a comer un asado... Ah, puedo tirarla, total ya pasó. Me invitan a comer un asado, una vuelta y eran unos jueces, ¿te cuento? Te cuento la historia. ¿Cómo es? Hace veintipico años atrás, no sé cuánto. Y me dice un juez, yo firmé un documento tuyo por una botella de whisky. Imagínate. Imagínate, salió por acá atrás. Hace veinte años atrás. Y bueno, y de ahí como ya tenía documento boliviano, tenía documento boliviano, tuve que agarrar y ahí ya... De igual no tenía opción tampoco. Tuve que agarrar un abogado y hacer un trámite para poder anular ese certificado que tenía, eso no lo habían hecho. Porque eso no era válido. Tuve que volver a anularlo en la corte, todo lo que se hace, tuve que anular eso. Y de ahí empecé a hacerle todos los trámites con los documentos de mi madre, con todos los requisitos que te pedía. Y creo que se me duró seis meses, te cuento. Creo que en seis meses tuve la nacionalidad boliviana correcta. ¿Y te devolvió la de whisky el tipo o no? No, nunca más lo vi. No quería ni ver. ¿O te llamó así? No te puedo creer, ¿no? Bueno, este... Me lo dijo como un tono de chiste y yo lo lo cuento como chiste hoy, pero en ese momento era... Claro. Era un feísimo. Un problemón, obvio.